Es de que esto no es solo un hasta luego, no es más que un breve adiós. No esté triste porque terminó, sonría porque sucedió. No, pues guau, eh. Bueno, a festejar con lo que voluntariamente se les exigió. Yo traje tamales. Yo traje champurrado. Y yo traje tortilla española. ¿Eh? ¡Háquenlo de aquí! ¡Que pida perdón o no entra! ¡Ahí sí, fuera! ¡Fuera! 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 Y bueno, antes de rifar el reloj con la figura del pejidente... ¡Que comiencen los juegos del bien restado! ¡Sí, duro! ¡Que comiencen! ¿De que verdad o castigo? ¡Hoy sí, pregunten lo que quieran! ¿Es verdad que está dejando la peor deuda pública de la historia moderna de México? ¡Ay! ¡Es de que mejor elijo castigo! ¡Ah! Bueno, pues cante... ¡Ojos españoles! ¡No! ¡No me estás entendiendo! ¡El castigo es para ti! ¡¿Qué?! ¡Máquenlo a él y a su amiguita! ¡Órale! ¡Vuelta para ti! ¡Me dicen que me canto! ¡Yo me puedo ensalzarle! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Sólo quedamos usted y yo! ¡Eso significa que yo gané su reloj! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Es de que no! ¡El reloj se lo ganó el mismo que ganó la rifa del avión! ¡Chucho! ¡Mándale el premio y dale el avión! ¡Ah! ¡Como siempre pejorante! ¡Como siempre!